Hola sectarios, este juego es el Hink Sunturo, que es un juego de rol que se financió por Bercami. Lo primero que llama la atención es la maquetación que tiene, porque lo que son las cubiertas, vemos que es un simulacro de cuero, bastante chulo, y tiene un refuerzo que no le es necesario, pero obviamente a nivel decorativo gana puntos, un refuerzo militar en las esquinas de la portada. En la contraportada no lo tiene. El interior está impreso en un papel que simula papel envejecido, como pergamino, como podemos ver. Y bueno, hay unas ilustraciones, algunas a página completa y otras ilustraciones diseminadas, que son bastante chulas. Esto es debido a que si miramos los créditos, aquí vemos que tenemos el autor, el Javier C. Álvarez, y el ilustrador, que es Jaboga Lecuona, que es un artista que ha participado en otros juegos de rol y tiene unas ilustraciones que son de este estilo y que son muy, muy chulas. Es que están muy cuidadas. El juego, que ya he dicho que es un juego de rol, el juego es un juego de rol de piratas, como podemos ver. De hecho, el nombre Hing Sunturu hace referencia a una frase que se encontraba en los mapas antiguos, en las zonas inexploradas o que eran consideradas como peligrosas. Y es que en los mapas antiguos, en las zonas que no habían sido exploradas o peligrosas, aparecía el texto Hing Sunt Draconians, que sería un Aquí hay monstruos. En este caso, no es un Aquí hay monstruos, sino Aquí hay Tulu, Hing Suntulu. Este juego de rol es un juego de rol de piratas ambientado en un mar, en una isla ficticia. De hecho, tenemos un mapa, aquí lo tenemos, que se puede decir que es el mundo del juego, porque prácticamente lo poco que se describe es el contenido en estas islas. Y digo poco que se describe, porque uno de los problemas que tiene este juego de rol es que a nivel de ambientación, de localizaciones y de monstruos, es muy pobre. Te explica que la mayor parte del mundo es una isla, como podemos ver, es una isla bastante grande, que hay tres zonas, es decir, nos indica que hay una zona donde hay los puertos, donde hay puertos, hay comerciantes, es decir, donde hay un poco de civilización. Obviamente, no lo dice directamente, pero da la sensación a que es una isla de piratas. Luego tenemos una zona cervática, en la que hay monstruos. Y en la otra punta de la isla está la ciudad perdida, donde, entre otras cosas, hay una raza llamada los oceánicos, que no lo dice, pero tiene mucha referencia a los profundos. De hecho, los jugadores no tienen por qué ser necesariamente humanos, pueden ser también oceánicos. Los oceánicos, a veces se me escapa profundo para la suerte, es otra raza que se puede hacer pasar por humana, pero que a la luz de la luna o cuando se les moja la piel, queda patente de que tienen la piel con escamas y que, obviamente, no son humanos. Hay algunas imágenes, estarán por aquí. Aquí. Aquí lo tenemos. Razas que puedes elegir humanos, que, bueno, no hay mucha explicación, son humanos, y los oceánicos, que son estos profundos. Y, bueno, podemos ver aquí hay varias, hay un par de ilustraciones que dan un estilo, y luego hay otra cabeza que, bueno, que en lugar de, si esta de aquí parece ser que tiene una especie de rastras o algo, tentaculillos, esta de aquí parece ser más bien que tiene cuernos. Pero la mayor parte son humanos. Mondos y rondos. El problema que tiene este juego, si lo vas a jugar, es que es un juego que, fijémonos, que tiene solamente, no llega a 70 páginas. Lo que es el mundo y el bestiario y los personajes no jugadores están muy pobremente explicados. Es decir, te da alguna idea, te da alguna indicación, pero la mayor parte de lo que es el mundo, la mayor parte de lo que son los personajes no jugadores, si hay facciones, si hay antagonistas de otros piratas. Es decir, ¿qué está sucediendo en este mundo para que sea interesante y divertido jugarlo? No te lo explica. Te da unas pinceladas, tienes la isla, te explica, de la isla solamente te explica, pues, lo que he comentado ahora, básicamente. Que hay una zona portuaria, hay selvas y luego está la ciudad perdida, pero podemos ver que hay otras islas, de hecho, tienen marcadas también otras ciudades. Es decir, aquí tenemos una ciudad, muy bien, pero aquí tenemos otra. Hubo una ciudad, hubo una población y aquí tenemos otra. Pero no explica nada sobre estas otras poblaciones, ni la parte intermedia. El mundo está, solo está esbozado. De manera de que si vas a jugar a Heng Tsung Tulu, como director de juego, vas a tener que rellenar muchos huecos. Ahora bien, es una ambientación de piratas, es una ambientación que es periculera, es una ambientación que también tiene magia. Magia que no es necesariamente magia de vudú, es magia de los mitos. Y es una magia que puede estar disponible para los jugadores. Es decir, es una magia que los jugadores pueden llegar a usarla. No es como la llamada de Tulu, que la magia existe, pero es algo que es el anatema para la humanidad. En este caso, la magia puede ser usada por los jugadores, aunque necesitas una habilidad especial, claramente. Pues, si vas a jugar a Heng Tsung Tulu, vas a necesitar de rellenar todos los huecos de personajes no jugadores, de monstruos, que hay en cada localización. Es decir, has de realizar un trabajo seguramente importante si quieres hacer una campaña de creación de mundos, aunque sea un mundo cerrado en una isla y algunas islas menores. Este tratamiento del poco bestiario afecta también a los monstruos. De hecho, te aparecen varias ilustraciones. Esto de aquí son claramente... Bueno, claramente. Yo los relacionaría con los migos, porque están sacando en el cráneo a alguien, mientras que le están comerciando con otros humanos, que seguramente le han proporcionado este escrago y este de aquí. Y aquí tenemos al siguiente, que va a ser tratado. Esto, pues, no se describe en lo que es la ambientación. Es decir, básicamente aquí describen los recolectores, que son estos de aquí, que es una cabeza con tentáculos y poca cosa más. Hay muchos huecos que se han de rellenar. El sistema de juego que usa es un sistema basado en dados de 8, que te da dos posibilidades. Los personajes tienen tres características. Un momento, que esto los tenemos aquí. Tres características. Fortereza, destreza y percepción. Y luego una lista de habilidades, en la cual se reparten puntos. El número de puntos es el número de dados que tú tiras. La dificultad de la tirada es decidida por el director de juego. Normalmente un 5, o sea, una dificultad estándar. Y has de contar los éxitos que has sacado en la tirada. Es decir, un éxito es sacar el número de dificultad o superior. Tal y como está planteado el juego, te ofrece dos maneras. La versión más periculera, aquí la tenemos. Es que, por ejemplo, si tú sacas tres dados, si tiras tres dados, aquí, si tiramos tres dados y tiramos un éxito y dos fallos, esta tirada ha sido fallida, porque hay más fallos que éxitos. Pero si sacas dos éxitos y un fallo, esta tirada ha tenido éxito, lo has conseguido y además tienes una acción, una acción extra. ¿Por qué? Porque cada éxito es una acción que tienes. Tienes la acción correcta que ibas a hacer, porque has tenido un éxito en general y como has sacado un éxito más que un fallo, tienes un éxito adicional. Si tirásemos cinco dados y sacásemos tres éxitos, podríamos con la primera acción saltar encima de una mesa, con la segunda acción golpearle a alguien con una jarra y con la tercera acción darle una patada a otra persona. Es un sistema que es más periculero. Se comenta de otra opción de sistema en la cual no se ganen acciones extras, pero yo creo que, tal y como está planteado la idea del juego, es claramente periculera. Es decir, que está bastante bien pensado el hecho de ganar acciones extras en cada ronda si ha sacado más éxitos que fallos. Respecto a la magia, la magia curiosamente sí que está bastante detallada, porque igual que no tenemos bestiario y no hay una lista de características de monstruos, no hay una lista genérica de personajes no jugadores, sí que tenemos una lista de hechizos bastante, pues, iba a decir bastante extensa, pero bueno, es bastante extensa teniendo en cuenta que el libro no llega a 70 páginas, con diferentes lo que cuesta cada hechizo y su efecto. Los hechizos, lo he dicho, lo pueden lanzar también los jugadores, que tengan la habilidad de conocimientos oscuros o algo por el estilo. Lo que sucede es que para lanzar un hechizo no es gratuito, necesitas un Erexir, llamado Erexir, de hecho, que lo pueden tener también los jugadores que no usen magia, porque es un token que te permite, bueno, tener bonificaciones atiradas y similares. En definitiva, el Hink Suntur es un juego de piratas en un mundo ficticio que combina un mundo de piratas muy piriculero con, seguramente, bastante de exploración, porque el mundo está poco detallado, en el cual, para mí, el mayor problema que tiene es que si eres un jugador, perdón, si eres un director novel, pues tienes bastante trabajo que realizar. El juego se financió por Verkami, como ya he comentado, y el que sea tan bien decorado y bien maquetado es debido a que, si lo vemos aquí, vemos que participó el artesano del rey, que es un artesano que realiza auténticas maravillas cada dos por tres. Tiene muchas merchandising y cosillas de monedas metálicas, de figuras de todo tipo, muchas veces relacionadas con Tulu. En este mecenazgo, que yo no lo compré, pero podías llegar a comprar unos dados, que estarán dibujados por aquí, que eran aquí, unos dados con forma de poción, obviamente un dado de 8. Si quieres comprar este juego en tiendas, seguramente no lo vas a encontrar. Pondré un enlace abajo, porque en Etsy aún se puede conseguir. Además del juego, se puede comprar una pantalla. Es una pantalla a tres cuerpos, bastante grande. Aquí podemos ver un barquito que está teniendo un pequeño problema de polizón. Dos barcos que se están cañoneando. A Tulu por aquí, que no falte. Y una imagen más tranquila de unos piratas, unos marineros que se están acercando a una isla que no presagia nada malo. La pantalla es de cartulina. Lo que sería una caja de cereales. Y bueno, vemos que en la mayor parte de la pantalla, de hecho, en la parte interior es espacio en blanco. Combate navar, puntos de vida. Los puntos de vida, estos de fichas, es porque cuando te hieren, hay una bolsa con fichas, que también se podrían comprar en el mecenazgo. Y las fichas indican cuánto de daño recibes. Pues, claro, resulta que con mayor fortaleza músculo eres más resistente y variaba el número de fichas que cogías. Podemos ver que, bueno, lo he dicho. La mayor parte de la pantalla es espacio en blanco. Combate, iniciativa, ataque, pero bueno. El sistema de juego es muy ligero. Bueno, el sistema de combate. El sistema en general es muy ligero, el sistema de juego. Aquí están los puntos de elixir. Que son, ¿para qué sirve el elixir? Aumentar las características. Punto de experiencia. Y, bueno, una tabla para orinar en el barco y no caerte. Rellero. Se trata de un juego que, si te gusta la ambientación de pirata, si le quieres meter algún one shot, seguramente tienes para jugarlo. Si quieres jugar una campaña, pues vas a tener que rellenar muchos huecos. Porque lo que es el juego ya de por sí tiene muchos juegos que rellenar. No tienes ni personajes ni jugadores. No tienes características de monstruos. Tienes bastante poca cosa lista para ser jugada. El juego, obviamente, no tiene ninguna partida. Sí que tiene, curiosamente... Curiosamente, sí que tiene unas fichas pregeneradas. Y tiene, pues... No tiene partidas, pero sí que tiene ideas de... Unas normas de piratería, ya... Bueno, en fin. Y tiene... Aquí tenemos unas ideas para partidas. Pero no tiene una partida... Lista para ser jugada. Así que, si lo vas a dirigir... Tiene... Se ha de digerir... Bueno, bastante por parte del guardián. Hasta luego, sectarios.